Música Con razón de mi cañón en cada esquina Con razón de mi bastón Música Dice mi hermana la plaza Por cielo y mar de amores Dice mi hermana la plaza Por cielo y mar de amores Y le salieron las canachas Y florecieron los barcones Y le salieron las canachas Y florecieron los barcones Yo soy la calle, mi hermana la plaza Que no tengo mares, tan solo murallas Yo soy la calle, mi hermana la plaza Yo no me separé, tierra milenaria Si te pierdes primo por mi barrio De la manita te voy a llevar Ya verás que sitio más flamenco La cuna del rey de gente cavar Y siguiendo el compadre esta palma Al comica iba a atravesar Callecita que duele en la incienso Y por febrero abrino y carnaval Callecita que duele en la incienso Y por febrero abrino y carnaval Caín, llevo Llevo mi precio marcado la razón Caín, llevo Llevo tu calle en el corazón Llevo tu calle en el corazón